Trenca, te juro que no tiene más que fuerte Mi ritmo te juro, perro, que siempre es la muerte En el ritmo te juro que como adoro ser el comodoro Porque siempre adoro ver a este la muerte Senten que ha de hacer ser fuerte Pero si no jugaste tus cartas te abarcan no tener suerte Entiendo que querés rimar conmigo, amigo Pero si yo lo consigo, perdé en el casino, suente Gente, los golpes que pegan y esto más te cega Si las vegas no tuviste tanta fuerte, tanta suerte como yo Si yo como do y como do, vino el ritmo como do Me siento, entonces mi talento es como dos Y el tuyo tan solo como uno que no tiene tiempo Entonando todo lo que hago, bro Y ustedes tan solo quebrotan solo porque no tiene un traciento Oh, vos estás lento Abriste los ojos y no estabas despierto Solamente pibes que se creen expertos Que solo lo bajo con hacer un movimiento Estos no son nada y se quedan por atrás Lo tuyo no se llama nada de metrichear Esa mierda me cansa, ya no la quiero escuchar Eso lo captan como falta de prolijidad ¿Entendés a lo que voy? Solamente mueve las palabras Mientras que lo bueno no solo mueve la boca Hacen que se muevan sus agonías Y tal vez las esperanzas perdidas de sus distintas otras tropas Eso es lo que hacen, ¿no? Y vos fijate, tenía que surtir a uno Pero bueno, ¿surtidos? ¿Qué voy a hacer? No tengo un estilo surtido No tengo acotación, tengo un flow Que tengo yo Chao Cuidado, macho, surtido, surtido Tengo esto Tengo esto Los buses, perdón Vos, que no son el carrabustin Jajaja Más bien funderado Cuidado un mil para macho Dale, Tony, dale, Tony No puede, Tony No puede No puede Ay, 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 ay Ay, ay, ay Este pibito se olvida, es un rapero pero hoy pierde su vida Se cree un soldado que tiene una carabina pero no le dio la cara y se encerró en una cabina Pero no para grabar sino a decir estupideces No se puede hacer las cosas buenas porque al fin y al cabo pasan meses o pasan años Y solamente veo que hace años los nenes no crecen Pero bueno, están planteados en caminar cuando todavía ni aprendieron a gasear Quieren un micrófono con el chupete usar pero hoy tomas la mamadera vas a tragantar Este pibe no hace nada y se empieza a trabar Hoy espero que más de rap puedas demostrar Dado que a muchos lo tengo de hijo pero siempre les exijo porque pienso que pueden rapearla más Hay una diferencia, tu rap lo esculpi bro, te juro que cada vez que rimos sos último Hay una diferencia, podes decir que es cúlpido pero yo tengo rap y es tan solo un hip hop No existen separaciones, no existen ni dos renglones, te parto en ocasiones que me dieron músicos ¿Y ustedes qué los hacen? Que sueltan dos frases, se ponen dos disfraces y después se creen que son únicos No sirve, ¿qué pensás? Que no hago métricas, no hago técnicas, hago lo que me gusta a mí Y la diferencia entre nosotros dos no se da en un free ni en un beat, se da cuando me pongo a hablar así, así Diferencia, yo tengo más conciencia y tu inteligencia no es sacar esencia sino agarrar el mic No sirve, tan solo para sonar fuerte, yo si soy la muerte, te arranco, la vida, Gil ¡Aplausos gente! ¡Aplausos! ¡Réplica! 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 Ponemos la vuelta de 3, 2, 1 Pasa la réplica Ah, se anotaba como decir réplica, ¿no? Vamos, un beat rápidamente, vamos a andar así, ¿quién pasa? Réplica 10, 10, 10, 10 ¡Cuatro por cuatro! ¡Dos minutos! ¡Eh! 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 Te doy clase pa' que no te den cabida, jaja Y eso no es lo mismo, rap sobre este hip hop, tu egocentrismo te arranca hasta la vida No pasen cabida, que voy a ser el mismo, haciendo lo mismo en otra puta vida ¿Qué crees que hagas? Estos pibes hoy se olvidan, que se acuerde de mi quien quiera y se olvidan lo que digan Ey, hay una diferencia de no creerse consciente, por caminar por otro lado no sos diferente Yo te voy a contar que el ritmo siempre es consecuente, opositor, pero opo cuando leí oponente Este topo hoy me miente, se cree bueno, pero lo veo y no es oponente Estos pibitos no son nada fuertes, yo tengo lo mío en su polo algo más sirviente Hay una diferencia que te explico en el Big Bo, que siempre vos haces lo mismo, pero no lo mismo que yo Porque me copias de la cote, yo es lo mismo, vos sos un cogote, coyote, te parto yo Si tal vez repeties para que veas que lo que escribiste una cote fue una frase de mierda Entonces ni siquiera estos pibes se estropean, se ponen enfrente, pero mis golpes los trompean Eh, vos dijiste que yo rimaba siempre con un chupete, hay una diferencia en que yo hago guanchupete ¿Qué queres hacer? Yo te voy a matar en el mundo y te juro que te vas más profundo de lo que dice el hater Vos haces guanchupete, no queríamos saber que eras tan gay, pedazo de sorete Solamente queríamos rap y al fin te acabo matar para demostrar quién es el siguiente Que mal, estabas rapeando bien y dando cursos, pero por lo visto tuviste que rebajarte a ese recurso Para que la gente te diga y grite, o si no que no se limite y se incita a no tener cursos Más vale porque a veces digo que es esa cosa y tengo que rebajarme a usar otros recursos Porque no solamente rimo para el que es inteligente, sino también para más de un iluso No más de un iluso, pero vos no sos lo que ves y yo soy un rex y en este mes tan solo quedaste como un escluso ¿Qué vas a decir? Mi rap te va a infligir y te va a destruir, no te va a destruir, te va a dar más de mis cursos Vos sos un rex, pero dame un par de años y vas a ver que gran rex lo llene Este pibito no hace nada y nada hace, sos una rex, una galletita que otro se hace comer ¡Tres, dos, uno!